Nico Galvis, abriendo pana la pulga atómica, Jesús Arellano, la pulga atómica con la pelota, tiene que dejar atrás para Puches, equivocaba en salida, atención que se viene por derecha ahora, el San Vicente de Paul, puede venir el centro de Villalobos. Hemos nombrado poco a la locomotora, Gómez, nos habían dicho en la previa al partido que le habían echado carbón, así que estaba preparado, pero hasta el momento lo hemos nombrado muy poco en estos minutos de compromiso. Es que el juego de Rosmini cae mucho más a banda derecha, con Núñez, con Arellano que cae por ahí, mucho más relacionado el equipo por este costado, Mirce la jugada del penal llega a partir de una jugada por esta banda, muy poco por banda izquierda, eso marca un poco que Gómez todavía no se haya metido en partido, pero lo más seguro es que cuando tenga una oportunidad va a ser determinante. Allí va el centro, buscándolo al área, el rebote, lo va a tomar Ulloque, va Gómez, la locomotora con la pelota, ganando la Velázquez en la mitad de la cancha. Allí le quedaba Contreras, la tenía que reventar Galvis, cuidado Javi, cuidado Javi. Se fue desviada esa pelota y habrá saque de banda, saque lateral favorable para el San Vicente de Paul. Allí está Vargas. Lo buscaba a Pedre Áñez, no la podía controlar y tendremos el saque de costado ahora favorable para el Rosmini. 1 a 0, gana el colegio que viste de blanco con tanto de José Arellano desde el punto penal. En apenas minutos, casi segundos. La primera jugada del partido, correcto. Villalobos, el 12 con la pelota. Núñez, que la impactaba con el taco, la mandaba hacia un costado y tendremos saque lateral nuevamente favorable para el San Vicente de Paul. Núñez, va el 11, allí le queda Vargas. Retrocede con Arellano y va el 10 nuevamente. Arellano abriéndola por Dani Contreras, esta puede ser buena. Dani Contreras intentaba el centro, buscando la Arellano. La locomotora, sí, la locomotora que apareció. Gol, asomaltín Polar por parte de la locomotora Gómez. Pedían a la locomotora, acá la tienen con carbón incluido. Anota la locomotora el segundo y ahora 2 para el Rosmini y 0 para el San Vicente. Está jugando mejor el Rosmini, lo está demostrando en el resultado. 2 a 0, muy buena jugada. Otra vez por banda derecha, buen pase de Arellano. Para el desmarque de Contreras que se soltó y el centro. Para Gómez, ganó de un nuevo gol, 2 a 0 y el Rosmini está muy tranquilo. Chucuchu, la locomotora. Está muy tranquilo jugando el Rosmini, muy superior al San Vicente hasta el momento. Que no ha logrado inquietar a Paul Castellanos. Y ahora el escenario es bastante complicado para lo que resta del partido. Allí va buscando la Villalobos. Sale Paul Castellanos. Castellanos se duerme básicamente, toma la pelota como almohada Castellanos en este momento. Allí jugándola con la pulga atónica, que es Arellano. Hay dos Arellanos, Jesús y Juan. Juan es el delantero, Jesús es la pulga atónica. Allí, tocando la Contreras, nuevamente Arellano retrocede para Pucci, que controlaba de pecho. Allí pedía una falta el central, también pedía una falta el jugador Canva. Pero quien viene, Velázquez, atención que puede estar el descuento. No, 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 no. No lo cante, no lo cante, no lo cante, porque está en posición adelantada. Y habrá tiro libre, indirecto favorable para el Rosmini. En la primera oportunidad invalidada, peleó muy bien la pelota el San Vicente. Dio el paso filtrado, pero el jugador está en posición adelantada. Primera vez que avisa el San Vicente. Primera vez que avisa, pero el gol no es válido por posición adelantada. Allí cobrando el tiro libre, el Rosmini va buscando a la locomotora. Chucuchú, locomotora, así siempre. El número 12. Hay un jugador. En este caso de él, Rosmini. Buscando la pelota, es Jesús Arellano. Ahí se intentaba juntarse con su hermano. Y habrá nueva reposición manual desde el costado favorable para el colegio Rosmini. Arellano, buscándolo a Gómez. El árbitro indica que hay falta en ataque. Tendremos un tiro libre en campo propio favorable para el San Vicente de Pablo Javi. El San Vicente que lo va a seguir intentando. Tiene que buscar el empate porque sabe que es una derrota. Ya dijimos que cierra la fase regular con el Maristas. El Maristas que no ha perdido. Solamente ha empatado un partido y fue el primero. Depender del último partido para medirte entre el Maristas es bastante complicado. Allí reventaba Contreras. La pelota la va tomando Ulloque. El número 80. Va Ulloque con la esférica de tres dedos. Dejándola para Arellano. Descarga para su hermano. Que es Jesús. De Juan para Jesús. Allí va la locomotora. A ver si prende la moto. La tiene Gómez. Emiliano intentó un remote. Se fue desviado. Arco para San Vicente. Allí la toma Velázquez. Vargas. Marcado por Núñez. El árbitro indica que hay falta. Y tiro libre favorable para el San Vicente. Que debe buscar el descuento lo más rápido posible. O por lo menos hacerlo antes que termine el primer tiempo. Ya un tercer gol de Rosmini. Te digo. Bajaríamos la Santa María inmediatamente. Vargas. Cobrando el tiro libre. Ganaba también. Arellano. La tomaba. El primer marcador central. Se equivocaba. Y va la locomotora. Va Gómez. Emiliano con la... Ya lo llaman a locomotora en las gradas. Emiliano. Ulloque. Va tocando la Contreras. La recuperaba Velázquez en la mitad de la cancha. El árbitro que dice. Javi. Tiro libre, ¿no? Falta para San Vicente. Villalobos. Salió bien de la marca Villalobos. Y va Villalobos. Imparable el número 12. Entró al área por el costado derecho. Intentó el remote. ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo, por favor! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo que acaba de anotar Villalobos! Corrió. Se llevó absolutamente a todos. Y remató. ¡Derechazo tremendo de Villalobos! Y descuenta rápidamente el San Vicente. Lo decíamos. Les urge el descuento. Y Villalobos dijo. ¡Toma! Un gol para la fecha. Rosmini 2. San Vicente 1. ¿Te recuerdas el gol de Puche? Este le compite. Este le compite. ¡Qué buen gol! De izquierda a derecha completo. Eludiendo todos los rivales. Parecían conos los gols de Rosmini. Y después define. Superando a Paul Castellanos. Muy buena definición. Lo mencionamos. Necesitaba meterse en el partido de San Vicente. Dos segundos después lo hizo. Edgar. ¿Te escucharon? Sí, me escucharon. Me escuchó Villalobos. Dijo. Edgar está hablando mío. Bueno. Vamos a callarlo un ratico. ¡Qué golazo! Anótenlo. Gol Martín Polar de la jornada. Junto. Al de Puche. Al de Puche. Y en el mismo lugar. Arrancas de la izquierda. Ambas jugadas. Habrá tiro libre para el San Vicente. Y si aquí se viene el empate. ¿Quién te dice? Me parece que hay Amarilla Paruyoque, ¿no? Amarilla Paruyoque. Era la primera del partido. Si no me equivoco. Y ahora el San Vicente con el gol. Un gol de otro partido, hay que decirlo. No estaba logrando el San Vicente generar oportunidades. Entra Villalobos y se dibujó un gol. Me gustó más aquel de Puche, debo decirlo. La definición. Es que la definición. Y es que además. Cambio de palo. Sí, sí. Eso te iba a mencionar. La definición fue muchísimo mejor. Silencio a la grada del Romini con ese gol. Y el San Vicente gana vida. Hay que decirlo. Gana vida. Y ahora el partido solo está por un gol. Y eso que el desarrollo habla de otra cosa. Edgar. Tres goles antes del primer cooling break. Estamos volviendo. Nos quieren dejar roncos hoy. Va Vargas a cobrar el tiro libre. El número 17. Javier Parrapeña en los comentarios. Edgar González en la narración. Sus redes sociales. Javi, rápido antes del tiro libre. Arroba Javier Pizzo PP. Va el tiro libre por parte de Carlos Vargas. Has pasado atención que puede estar el empate. Intentó de cabeza. Y el árbitro indica que hay saque de meta favorable para el Rosmini. Arroba Edgar Deportes. Tanto en Twitter como en Instagram. También está en TikTok. Sí. ¿No? No bailas. No, no, no. Bueno. Ya saben que no van a haber bailes. No, no. Segura. En el TikTok de la liga sí pueden ver el baile. Sí, sí. En el TikTok de la liga. Si no lo han visto, el TikTok de la liga. Y pueden ver cómo me engañó también. Eso nos prometió Ibelia. Vamos a ver si lo va a hacer. Pueden ver cómo me engañó. Nos engañó. Fue una mentira colectiva por parte de la leyenda. Luis Segura. Y llegamos al primer Kulimbrek Edgar. 2 a 1. Partido con muchas emociones. Muy buen comienzo del Rosmini. Con el penal. Después llega el 2 a 0 con el gol de Gómez. El San Vicente no parece tener reacción hasta que apareció Villalobos. E hizo un golazo. Un verdadero golazo. Eludiendo rivales de izquierda a derecha. Definiendo. Camiéndole el palo. Superando a Paul Castellanos que venía siendo los mejores porteros. Lo que veamos del torneo. Y pese a estar jugando mucho peor. El San Vicente todavía sigue en partido. Y eso es positivo. Un gol muy bueno de Villalobos. Y después de eso han conseguido mantenerse en campo rival. Generar la oportunidad de luchar el partido. Vamos a ver si el Rosmini puede levantarse. Después de este descuento. Que posiblemente no estaba en los planes debido a cómo se está desarrollando el partido. Pero ahora con el cambio anímico. Que es ese descuento. Antes del primer cooling break. El escenario puede cambiar de manera abrupta. También a la NAPO. A la gobernación del Estado Zulia. A Ferrexpress del Norte. Tu ferretería de siempre. Y a todas las empresas y marcas que han apostado por este evento. También en Global Meat, Project, El Tacón, Infinity Cargo, Del Calor a Sabor, Supra, Bihouse, Opticolor, Belmoca, Ferromara, Saos, Holidays, La Cantera, Javitur. Todos. Gracias siempre. Javi, hay que decir que Javier se lleva riendo los 25 minutos del partido cada vez que digo la pulga atómica. Fue petición del jugador. Fue petición del mismo jugador. Fue petición del jugador. El mismo dijo, dígame la pulga atómica. Claro. Hay amarilla para quién. Para Pedreáñez, para el número 30. El primero amonestado del San Vicente. Así que abrimos el pote de pintura para el San Vicente. Porque lo hablamos que yo que está amonestado por el Rosmini. Márquez parado frente a la pelota. El espigado central del Rosmini. Va en largo el lanzamiento buscando el centro. La sacaba Carlos Vargas. El rebote lo toma Dani Contrenas. En la mitad de la cancha buscando a Uyok. Intentaba de zurda el remate. Impactaba en la humanidad de un jugador del San Vicente. Y tendremos córner. Tiro de esquina. A ver, Javi, en esta. Si el Rosmini puede aumentar un poco más el marcador. Sí, un gol que ha caído de sorpresa. Justamente como ellos sorprendieron al San Vicente con ese primer gol. Ahora Villalobos con ese golazo. Acerca el resultado. Vamos a ver si el Rosmini ahora con la pelota parada. Que no ha tenido oportunidad de pelota parada. Vamos a ver si con esta oportunidad pueden ampliar otra vez el marcador. Allí viene el cobro del córner. Quedó corta esa pelota. La sacaba el jugador Velázquez. Sin embargo impactaba esa pelota. En Emiliano Gómez. Y tendremos su saque de meta. Favorable para el San Vicente de Paul. Lo va a hacer efectivo Thirson. El guardameta que se la dejó atobar a su central. Núñez. Marcado por Vargas. Allí le cobra una falta por un empujón el árbitro. Y tendremos pelota quieta para el equipo que viste de blanco. Y que ataca de izquierda a derecha en sus pantallas. Parado frente a la esférica está Arellano también. Márquez me parece. Es Ferrer el número 21. Pero le va a entrar. El jugador Juan Arellano va directo al arco. Intentaba el rebote. La sacaba el guardameta Thirson. Le va a quedar a Vargas. La protege. El lateral izquierdo. Vargas con la pelota. Picadita se la deja. Pedreáñez se comete en falta. El árbitro dice que no hay absolutamente nada. Y tendremos. Pelota favorable para el San Vicente de Paul. Por ahora pocas modificaciones. En ambos equipos no hay cambio todavía. Sí. Agradecidos. Eso también habla de lo reñido que está el partido ahora. Áñez. Velásquez. La pide Villalobos por la izquierda. Lo autor. De un golazo. Va Villalobos. Jugándola con Pedreáñez. Que profundiza. Llega al fondo del área. Pedreáñez. El número 30. Marcado por Ferrer Pedreáñez. El árbitro indica qué pasó. Estaba en posición adelantada. O salió la pelota. A ver qué dice el juez. Saque de puerta. Saque de meta. Había salido ya la pelota. Tendremos arco. Favorable para el Rosmini. Lo va a ejecutar a Paul Castellanos. Buscándolo a Diego Núñez. Abraza que lateral. Favorable para el San Vicente de Paul. Lo hará efectivo Carlos Vargas. Una vez me pegó un regaño Carlos. Cuando era mi entrenador. Metí al centro. La sacaba en el área. Quise hacerme una de Neymar. Perdí la pelota y nos hicieron gol. Me sacó y no jugué más. ¿Te querés vengar en los comentarios? No, no, no. Quiero contar experiencias. De Carlos. Del míster. Como comentábamos en transmisiones pasadas. Había sido profesional en Fútbol Sala con Guerreros. Del extinto Guerreros. Cobrando Paul Castellanos. Allí se resbalaba Velásquez. La tomaba Jesús Arellano. Bombeaba esa pelota también. Puche. Habrá mis amigos de saque lateral. Que va a ser efectivo. La pulga atómica. Jesús Arellano. Allí la toca Márquez. Castellanos. Tiene que bombear la esférica. Va ganando Tobar. La pelota le cae Galvis. Nuevamente Ulloque. Allí la va a pelear Arellano. Intentaba juntarse con su hermano. Sin embargo, la baja y la controla Velásquez. La toma Tobar. Tobar. La toca en este paraciso momento. León. León con la pelota. Habrá falta. Tendremos un tiro libre. Favorable para el San Vicente de Paul. Y Amarilla también. Para Gómez parece. Me parece que es para la locomotora, ¿no? Para el notador del segundo gol. Va a cobrar el tiro libre Velásquez. Despejaba el espigado Márquez. La toma Villalobos. Se juntaba con Vargas. Atención que quedaba esa pelota dentro. Lari puede estar en el empate. Gol. 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 Al tiempo largo. Golazo del San Vicente. El tanto lo anotó Pedreáñez. Entró. Entró al aire y marcó el número 30. Y se empató el marcador. 2-2. Y apenas va el primer tiempo, Javi. Muy buen gol también. Eludiendo a un rival. Definiendo muy bien. Cruzándose la pool castellanos. ¿Cómo se pone el partido? 2-2. Primer tiempo. En una jornada de empate, tenemos que decir. Pero ya en este partido. Y se vienen los cambios. Entra al cambio en el lateral derecho. Entra Músculo. Por Diego Ferrer. Por banda derecha. Entró Músculo entonces. El lateral derecho. Mister Músculo. Así lo llaman sus compañeros, ¿no? Músculo así. Va tocando Gómez. La pelota en tres cuartos de cancha. La recuperaba Velázquez. La toma Márquez. Allí ganaba de cabeza. El jugador Áñez. Tenía que despejarla nuevamente Márquez. Se juega en el césped, muchachos. La pelota que no quiere bajar. Vargas. Le comete falta allí. Arellano. Tendremos tiro libre. Pero bueno. El árbitro que también entraba en juego. Que no se caiga el árbitro porque nos complicamos después. Allí va Puche. Bombazo buscando el Arellano. Atención que está dentro del área. Salió el guardameta Tirson. Quedó vivita esa pelota. Atención. Sin embargo, el árbitro va a tener que detener las acciones. Porque el guardameta Tirson está tendido. A ver si se puede recuperar. Lo cierto es que habrá pelota para el San Vicente. No le va a sanar al portal del San Vicente. Ya se puso a poner de pie. Y va a poner el juego del San Vicente. Volvió a tenderse el guardameta Javi. Cuando pensábamos que se ponía de pie. Así que las cosas. Entre los cuerpos médicos. Parecen estar un poco complicadas. Allí se levanta. O se sienta, mejor dicho. Pareciera que perdió el aire, ¿no? Por el... Sí, no parece ser nada muscular. Sí, 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 sí. El médico inmediatamente le levantó los brazos. Y hay cambios en el Romini. Hubo cambio de lateral. Ahora Gómez pasa a ser lateral izquierdo, por lo que se ve. Salió Arellano. Salió Jesús Arellano. Y entró López también en ataque. Núñez. Galvis. Gómez. Trazo largo buscando lo Arellano. Atención, que picaba esa pelota. Cuidado con esta. Casi que se le complicaba a Tirson. La pelota está picando bastante feo. En esa área... ¿Habrá tiro de esquina? Sí, señor. Habrá córneres. Favorable para el Rosmini. Arellano está parado frente a la pelota. A ver a quién le apunta. Va Arellano pasado. Absolutamente nadie. Arco para el San Vicente, Javi. El Rosmini se ha quedado un poco atrás. Desde el gol de Villalobos. El muy buen gol de Villalobos. Ahora es el San Vicente el que lleva la batuta del partido. Hasta lograr conseguir el empate. Un partido que está cambiando tanto como el resultado. Ahora veamos quién puede llevarse estos últimos minutos. De lo que es la primera mitad. Allí salía esa pelota y tendremos reposición manual desde el costado favorable para... El Rosmini. Ahora lateral nuevamente. Despejaba de cabeza allí el central del San Vicente. Era Tobar. La pelota le cae a Pedre Áñez, el autor del segundo tanto. Se junta con Áñez. Néstor buscándolo a Villalobos a ver si le gana la posición a Búsculo. La tiene Villalobos. Va nuevamente José, el número 12. Villalobos con la pelota. Intenta el centro. Villalobos buscando el centro pasado. Intentaba rematar allí. Inmediatamente el ledantero tenía que despejar a Márquez. El rebote lo va a tomar Tobar. Tobar con la pelota. Juntándose con Cabello. Va Cabello. Allí revienta también Contreras. Nuevamente Tobar. Javier Parrapeña en los comentarios. Edgar González en la narración. Estamos ya en el último compromiso de la sexta jornada. Se termina la temporada regular, Javi. Y por como vienen las cosas, la próxima semana tendremos muchos nervios. Cierre de infarto. Sí, completamente. En todos los partidos se juegan cosas. Y hay un cambio otra vez en el Rosmini. Creo que sale Márquez, el central. Ya vamos a estar repasando quién fue el que ingresó. Habrá tiro de esquina. Intenta el área buscando de cabeza. La despejaba. Le quedaba el rebote. Tenía que reventarla allí posteriormente. El jugador, Diego Ferrer. Allí va el remate. Rebotaba allí. Esa pelota en el área chica. En la 5 con 50. Y ya sale jugando el guardameta. Arellano. La tiene el 10. Va Arellano con la pelota. Le cometían falta o él cometía falta, mejor dicho. Y tendremos... Tiro libre. Entró Carlos Chávez para jugar con Puche de central. Habíamos hablado de la salida de Márquez. Ha cambiado prácticamente toda la defensa. El partido que se mantiene es Puche. Porque vemos a Gómez como lateral izquierdo. A Emiliano Gómez como lateral izquierdo. A Puche y a Chávez como centrales. Y a Músculo como lateral derecho. Cambiando radicalmente la defensa. El Rosmini todo a partir de los dos goles que ha metido el San Vicente en un laxus muy corto de tiempo. Rota mucho el lateral es el Rosmini. Sobre todo con Músculo, con el propio Arellano, con Diego Ferrer que habitualmente... No está Rizzo hoy. Exactamente. No está Rizzo que es el titular. Es el titular. Es el titular. Es el titular. Correcto. Hasta ahora sí es el titular. Velázquez. Y ahora salió Arellano. Y entró Viloria. También cambia el ataque completo. Áñez. Villalobos. Cañito de Villalobos. Buscándolo a Áñez. Allí la abría con Vargas. Va Carlos Vargas con Músculo. Despejaba allí el lateral derecho del Rosmini. Y tendremos saque de banda. Saque lateral. Favorable para el San Vicente de Paul. Ya estamos en el epílogo. De la primera mitad. De los primeros 45 minutos. Vargas con un saque de banda convertido en centro. La tensión que quedó viva esa pelota. Casi, casi, casi no pudo impactar. Ningún jugador del San Vicente. Y tendremos posesión ahora favorable para el Rosmini. No sale de la cedida el San Vicente del Rosmini. No consigue salir. Ha cambiado varias piezas en ataque. Entró López. Núñez se mantiene como extremo derecho. También entró Viloria. Retrocedieron a Gómez. Que creo que acaba de salir también, si no me equivoco. Sí, pasó a jugar por un momento como lateral izquierdo. Ahí está, ahí está. Está jugando como lateral izquierdo todavía. Sí. Ahora lo veo más adelantado, Javi. Y vamos a estar confirmando. Núñez. Allí dejaba pasar bien esa pelota. Gómez. Y habrá tiro libre favorable para el San Vicente. Entró López, el número 9. Otro de los habituales titulares. Gómez, que hoy arrancó desde la banca. Qué buenos eslanteros tiene el Rosmini. Con Arellano, con López, con Gómez, con Núñez. Que me parece es el más habilidoso. El más creativo. El número 11. El que pueden ver ustedes en la parte inferior de sus pantallas. Áñez. Ahí está, Núñez. Con la pelota, el 11. Diego. Retrocede para Músculo. Allí la toma López. Vargas, que le cometía falta. Y tendremos tiro libre favorable para el Rosmini. Partido empatado, 2-2. Y todo en apenas 45 minutos. Y pueden pasar todavía más cosas. Así que atentos. Núñez. Va al centro. Pasado es bueno. Intentaba de cabeza. Volvió a picar esa pelota nuevamente. Y habrá saque de meta para el San Vicente. Se encuentra un jugador del Rosmini en el suelo. Le había dropado al partido. Muy cerca ese disparo de Núñez. Era una especie de centro chute. Que el que las logrará desviar. Vargas. Le cometían falta allí el número 3. Y habrá tiro libre favorable para el Rosmini. Los tantos del equipo que viste de blanco. Anotados por Juan Arellano de penal. En apenas minutos. De haber comenzado el compromiso segundo. Sí. A ver. La falta fue en apenas segundo. Ya yo creo que había pasado el minuto. Al momento de haberse convertido el tanto. Y la locomotora. Emiliano Gómez. Para los dos tantos del Rosmini. Por parte del San Vicente de Paule. Anotaron. José Villalobos. Un verdadero golazo. Una joya. Y Pedre Áñez. Vargas. Está buscando la amarilla. Te digo. De tres dedos. Para Áñez. Allí Villalobos. Ahí falta. Le habrá tiro libre favorable para el San Vicente. Va cobrando Vargas. El tiro libre. Va buscando al área. La va a ganar la locomotora. Sin embargo primero estuvo Villalobos. También Pedre Áñez que aparece por allí. El árbitro indica que hay falta. Por ende tiro libre favorable para el Rosmini. Pero no va a ser así. Porque pita el final de este primer tiempo. Empate a dos goles. Con tantos. De José Villalobos y Pedre Áñez. Para el San Vicente de Paule. Y de Emiliano Gómez. La locomotora. Y Juan Arellano. Para el Rosmini. Y lo cierto Javi es que vivimos. 45 minutos frenéticos. Uno de los mejores primeros tiempos de los que va de torneo. Un partido emocionante. El Rosmini pegando primero. Sacando ventaja de dos goles. Y ahora el San Vicente empatándolo. Y mejorando mucho las sensaciones. Un segundo tiempo que nos invita a pensar que tendremos un verdadero partidazo. Perdió en las águilas. Dos uno. Marico que ha rechulado de Monada, loco. Es decir, es decir, es decir, es decir, un artículo para el primer partido. Para íntaro. O sea, tipo, final frenético. Esto es muy fácil. ¡Suscríbete! 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 ¿Cómo fue el de rusa? ¿Fue primero el de rusa? No, fue el primero. No, de rusa fue el último minuto. ¿Rusa fue el último minuto? No, no, pero. ¿Aquí quién va? Creo que somos los dos. Son los megas, no sé, pero está todo raro. O sea, nos va a decir en la sexta. En la sexta. Son los megas que no lo he intentado en la semana pasada. Lo vi mes, hoy. ¿Fue el segundo minuto? 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 Si quieren, no, no. ¡Gracias! 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 Todo junto con otra bonita Por eso yo empecé a hacer a buscar otra verga con El Rejelo y con la gorra una verga pesita pero ya confirmaron de las fichas de las finalizaciones se han confirmado ¿ude? Dime ¡Suscríbete! 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 Ya estamos de regreso para vivir los segundos 45 minutos, el complemento de este compromiso. Allí tocándola por el costado derecho para Cabello, en la mitad de la cancha con Velázquez. La primera posición del segundo tiempo es para el San Vicente de Paúl. Les saludamos a Julio Arellanes, que dice arriba Rosmini también, a Guzmán Glibracho. Rosmini, vamos muchachos. También a Ricardo Javier Chávez, a Luis Rafael de Viloria, a Oscarina González, a Isca Soto, a Diego Pedreáñez, al primo de Pedreáñez. ¡Favorable para el San Vicente! ¡Suscríbete! ¡Habrá tiro libre, favorable para el San Vicente! Ya le vamos a indicar Las fechas De las semifinales y finales Porque hubo modificación En cuanto al calendario del terreno Para que la agendan y puedan venir A los Robles a ver los partidos decisivos Claro Que eso es mata-mata Si hay empate Penales Correcto Y lo que pueden ser unos penales Habrá tiro libre de Áñez Intentó el remate Se fue desviado Y tendremos el saque de meta favorable Para el colegio Rosmini Lo hará efectivo Paul Castellanos Allí lo cobran largo Ganaba León Va Canva Franklin Comienza a galopar Abriendo ahora por el costado izquierdo Tiene que retroceder Para que la tenga Velázquez Que de primera Intentaba juntarse con Áñez Allí le quedó la pelota a Áñez Remate completamente desviado Y tendremos mis amigos Saque de meta favorable Para el Claret Allí cobrando Esa pelota para Núñez López La sacaba Vargas El árbitro indica Que hay tiro libre Para el San Vicente Y prácticamente son los mismos Son los mismos equipos que terminaron Entró Régulo en el mediocampo Para jugar con Galvis Con Contreras Se mantiene Núñez López En ataque Entraguemos las mismas piezas También en el San Vicente Piezas fijas Sin muchos cambios Entró a Costa Como lateral derecho Un cambio también Que es bastante habitual Dentro del San Vicente Sí, el 16 Y va a tomar Va a intentar evitar El córner No lo logró allí El guardameta Castellanos Y tendremos Tiro de esquina Favorable para el San Vicente De Paul 2-2 El compromiso Recuerden Tantos De José Villalobos Y Pedre Áñez Para el San Vicente Y Juan Arellano Y la locomotora Emiliano Gómez Anotaron Para él Rosmini Va el tiro de esquina Pasado Intentaba el remate De cabeza Por poco Pasó Rosendo El travesaño Tendremos Su saque de meta Favorable para el Rosmini Está comenzando Más arriba El San Vicente El equipo que está Llevando la iniciativa En estos primeros minutos De la segunda mitad Saben que una victoria Y llegar a los 8 puntos Los pone prácticamente Ya en la siguiente fase No asegurando La tercera posición Pero sí estando muy cerca Hasta con la posibilidad De ser Segundo Pero con 8 puntos Y ganando su última jornada Llegarían a 11 puntos Y superarían al Claret Que sabemos que descansa La última jornada Y que perdió la oportunidad De asegurar El segundo puesto Al empatar con el alemán Hay un jugador tendido Me parece que es Del San Vicente Javi Sí Traen los cuerpos médicos A revisarle A ver si se puede recuperar Los cuerpos médicos Lo están atendiendo Se hace difícil ver De quién se trata Parece que es Carlos Vargas Y parece Carlos Vargas ¿No? Sí Para la derecha Allí cobrando El tiro libre Tenía que despejarla El jugador Tobar La pelota le va a tomar Franklin Camba Camba con la esférica Allí va Acosta Impactaba esa pelota En Gómez Y tendremos Tiro libre Favorable para el San Vicente Va Camba Franklin con la pelota Va el número 11 A ver si hace la individual Camba Centraliza Para Áñez La sacaba allí Galvis Hacía lo propio Márquez Núñez Que despejaba Y Tobar Que tomaba el rebote Nuevamente Acosta Ganando por los aires Del Liceo Loserrobles Vamos Que esta noche Tenemos que ganar Primera vez que lo escucho Aquí en este Liceo Para el Rosmini Para el Rosmini Llegó la afición Con todo Allí va entrando Esa pelota Al aire Y la va a tomar Castellanos Y el juez indica Que hay Saque de meta Me parece Si señora Arco Para El colegio Que viste de blanco Está lesionado Un jugador Del Del Rosmini Parece ser Puche Una de las dos Dos centrales Me parece Que también hay cambio En el Rosmini Ahora están poniendo No Claro no hay cambio Siguen los mismos 11 En cancha Me parece que lo que tiene Es un calambre Si, si, si Allí se levanta Pide cambio Pide cambio Están pidiendo cambio Parece que no puede más Puche Se va a ir el central Del Rosmini Provemos que Márquez y Puche Ha sido La pareja De centrales Titular del Rosmini Durante todo el torneo Entró Chávez El número 3 Para suplir a Márquez En el primer tiempo Y ahora parece Que va a regresar Márquez Pero esta vez por Puche Es decir Sería la tercera saga Diferente Que utiliza el Rosmini En este partido Reingresa entonces Márquez Al terreno de juego Sale Puche Lesionado Y tendremos Pelota favorable Para el Rosmini Con Paul Castellanos Buscándolo en la mitad De la cancha Contreras Le va quedando Márquez Allí Contreras Nuevamente con la pelota Ahora Núñez De zurda Se juntaba con López Allí la va a tomar Castellanos Partido 2-2 El marcador Hasta el momento Castellanos Bombazo Para que la controle López La ganaba Vargas Pedía en mano Sin embargo el árbitro Le da continuidad Al compromiso Allí va El remate Por parte de Áñez Se iba desviada Esa pelota Y tendremos Córner Tiro de esquina Favorable Para el Rosmini Muy buena oportunidad Recuperación Ataque rápido Y muy bien Galvis Interviniendo Porque ya quedaba Man a mano Con Paul Castellanos El delantero Del San Vicente El envión El envión anímico Muy bien mencionado Ha cambiado todo el desarrollo Va a Camba La tenía que despejar La tenía que despejar con los puños Castellanos Le quedaba allí A Núñez Sin embargo viene a recuperar La Velázquez Y la perdía ahora Porque se viene Arellano Va el capitán Y número 10 Arellano Prendió la moto Arellano A ver si va a llegar No llegó Y tendremos Y me parece que se lesionó Arellano No me digan Está acogiendo allí El delantero Sin embargo se mantiene En el terreno de juego Arellano con la pelota Va al 10 El capitán Tendremos el lateral Favorable para el Rosmini Allí la ejecuta Directo al área La tenía que reventar Tobar Intentaba Galvis Saca ahora Nuevamente Tobar Galvis Que recupera La gana con el pecho Iba músculo Intentando ganar esa pelota Y habrá balón Favorable para el Rosmini Se mantiene La locomotora Gómez Jugando como lateral La misma banda La misma banda que Núñez Una variante Para tener dos jugadores Ofensivos Por banda izquierda Regresó Arellano También Que hay que la pegar Al tiro libre El que anotó el primer gol Al que le cometeron el penario Anotó el primer gol Y que también participó Y que también participó En la jugada del segundo Está Arellano Barco Nada, nada, nada Saque de meta Favorable para el San Vicente Allí ejecutando el tiro libre Allí ejecutando el tiro libre Tobar Jugándola con Carlos Vargas El árbitro indica Que hay falta Y tiro libre Favorable para el San Vicente Ya viviendo Disfrutando el complemento De este último compromiso De la sexta jornada De la liga De este torneo intercolegial De egresados En la tierra del Sol Amada Va Vargas Ganando la Contreras En la mitad de la cancha Tenía que despejar Tobar La pelota que le quedaba Núñez Viene a luchar Y a pelear Velásquez Allí va Núñez Revienta a Tobar Le gusta salir jugando a Tobar Reventando la pelota Pedre Áñez Va con la esférica El número 30 Buscando ahora A Canva Velásquez Un mar de rebotes La tomaba Galvis Y la locomotora Que bombardeaba Sin embargo impactaba Allí en la humanidad De Franklin Canva Me parece que está Efraín en cancha Estoy tratando Por ahí un cambio En la delantera Del San Vicente Mientras suena Vamos Rosmini Que esta noche Tenemos que ganar De fondo La afición Siempre atenta Vargas Reventaba músculo Sin embargo el árbitro Retrotrae la acción E indica que tendremos Tiro libre En campo ofensivo Del San Vicente De Paul Para Contreras ¿No? Me parece O Márquez No parece Para Carlos Chávez El número 3 El central Allí cobrando El tiro libre De San Vicente De Paul Un muro de 3 Jugadores Arma Paul Castellano Por ahora el partido Se mantiene 2-2 Recuerden Seguirnos A través De nuestra cuenta De Instagram Arroba La Liga Punto V Va al centro Pasado Intentaba llegar Vargas Tendremos Saca de meta Favorable Para el Rosmini También suscribirse A nuestro canal De Youtube Y comentarnos Desde que parte Del Zul Y a Venezuela Y al mundo Sigue nuestra transmisión Allí controla Núñez Le quedaba Galvis En la mitad De la cancha Por aquí Nos saluda Carlos Barbosa Desde Lima Perú Desde la fría Lima También Laura Cerrudo Que dice San Vicente Erika Soto Que va Con Rosmini Roberto Ordaz Que está en sintonía Es el central Me parece Te extrañamos Ordaz Que está también En sintonía Por acá Dice Joana Mavares Desde Medellín Antioquia En Colombia Muchas personas Desde varios Lugares del mundo Acompañándonos En la transmisión Y ya pasamos Los 500 suscriptores En Youtube Así que Muchísimas gracias A todos Y esperamos Que en estas Tres Tres semanas Que quedan de campeonato O dos En todo caso Sigan aumentando César César Que dice Saludos Desde Houston Texas También en Estados Unidos Siguiendo el partido Muchísimas gracias A todos Estamos Junto a Javier Parrapeña Edgar González E Iberia Fernández Está con nosotros En la cabina De transmisión En estos momentos Viendo el partido Allí la toma Guanipa Entró Ramón Guanipa Y va el remate Desde afuera del área Tendremos saque de meta Favorable para el colegio Rosmini Allá va Núñez Durísimo el choque Entre el número 3 Y el 8 El 8 del Claret Del Rosmini Corrijo Que también Ingresó Al terreno de juego Y tendremos Saque de banda Que hará efectivo La locomotora Gómez Buscándolo a Núñez Al número 11 Va Diego Núñez Con Contreras Protegía la pelota Velásquez Reventaba a Christopher Allí le va quedando A Paul Castellanos Y tendremos Pelotas para los blancos Contreras Va la locomotora Gómez No pudo llegarle A esa pelota El número 12 Y ahora saque lateral Que era efectivo Acosta Allí ganaba López Abriéndola por el costado Derecho No se entendían Buscando de Arellano Y quien corre por el costado Y ahora Es el jugador León A ver que puede llegar A ver si mete el centro Pasado Intentaba de cabeza La despejaba Gómez Hacia el fondo Y tendremos Córneres Tiro de esquina Favorable para el San Vicente Está mejor el San Vicente En este momento El partido Parecía que la gente Estuviera un poco inclinada Porque consiguen Profundizar Ganar línea de fondo Centrar muy bien Está mucho más Como el San Vicente En el partido Puedo decir que es Su mejor tramo Hasta superando El momento En el que consiguieron El empate Porque podemos decir Que el 2 a 1 Fue un gol Que estaba fuera del partido Por el dominio Que estaba teniendo Rosmini Y ahora es el San Vicente El que domina el partido Pero no consigue Marcar diferencias En el resultado Allí va el centro Intentaba Rematar de cabeza La toma Paul Castellanos En largo Para que la gane El jugador Cristo Fere Dice Roberto Ordaz Todos me extrañan En los comentarios Allí va buscando Por el costado Derecho Nuevamente Arellano Salía esa pelota Y tendremos Saca lateral favorable Para el colegio Rosmini Saludos para Juan Ocando Que está Desde Españita Dice Desde España Está madrugando El amigo Juan Ocando O no ha dormido También No O no ha dormido Exactamente Solo veo videos Dice Medellín Activo Vamos a Rosmini Y vamos Dani Contreras También César Dice Diego Vamos Gol 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 Muchísimas personas Conectadas En este momento Va la locomotora Un surtazo Desde afuera del área Se fue desviado Tendremos Saque De meta favorable Para el San Vicente Rafael Jesús Díaz Granados Que dice Vamos Rosmini Forza Y Erika Soto Nada mejor Que el Rosmini Gracias a todos Por estar allí Por acompañarnos Y gracias a las personas Que participan También en nuestras preguntas Porque Solicitamos ayuda Para el tema Del guardameta Con gorra Y nos comentaron Que el Cóndor Arquero colombiano La utilizaba Revienta Gómez López Con la pelota En la mitad De la cancha Va a ganar Contreras Allí la recupera Vargas Abriendo Para el costado Derecho Ahora con Arellano Va el capitán Y el 10 A ver si levanta La cabeza Y busca el receptor Arellano Va al centro Buscando al área Pasado Intentaba A juntarse con Galvis Me parece Guanipa Viene como una trompa Áñez Va Néstor Áñez Que bien enganchó A ver si le pega De afuera del aire Intentó el zurdazo Si fue desviado Meta para el Rosmini Muy bien Con pocos toques El San Vicente Consigue correr Aprovechar que la defensa De Rosmini Está adelantada Muy buena jugada De Áñez Eludiendo a un rival Y buscando el disparo Con su pierna Con su pierna izquierda Pero el Rosmini No se rinde Y sigue buscando Varellán Lo volaron Arellano El árbitro dice Que se levante Que siga Siga Que no pasó Absolutamente nada Allí Debe detener Las acciones Arellano 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 Que está tendido En el césped A ver si se puede Recuperar el 10 Y capitán Javi Está tendido En el suelo El árbitro Al final No Falta Fue un corte lícito Pero terminó chocando Con el defensor De San Vicente Todavía no consigue Ahí se consigue levantar Arellano Va a reponer El saque de banda El Rosmini Desde la banda derecha Va a ser Chávez Uno de los centrales Tendremos un saque De meta favorable Para el San Vicente Va a estar Me parece complicada La elección del Dalvito Muchas grandes Actuaciones Tendremos Saque de meta favorable Para el San Vicente Y como nos complicamos Nosotros Invitamos A las personas A participar Para ustedes ¿Quién es el jugador Dalvito De este compromiso? Coméntenos Y los estaremos leyendo Con el transcurrir Del partido No, pueden ir diciendo Candidatos ¿Tú tienes candidatos, Javi? Hay uno por cada lado Creo yo Hasta ahora Villalobos Después de su golazo Para el San Vicente Coincido con ese Y creo que Para mí Arellano Y Arellano Que apareció Para los dos goles Del Rosmini Creo que son los dos jugadores Uno por cada lado Que mejor están jugando Hasta ahora Pero todavía queda Muchísimo partido Por delante Y puede pasar Cualquier cosa Castellanos Saliendo de los dos jugadores Buen recurso Buscando la costa Juan Ocando Rosinés Se planchó Cierra En la última jornada Apetece más complicado Por la otra Por la otra El Rosmini Arellano Jesús Arellano Sí señor Volvió Volvió la pulga atómica Jesús Arellano Está jugando Como atacante Parece Porque Emiliano Sigue como lateral izquierdo El número 12 Por aquí dice Paul Faneite Juan Arellano Como MVP Alvito También Ana Martínez Vamos San Vicente Franklin Camba Saludos desde Bogotá Muchísimas gracias En la fría Bogotá En la nevera En la capital de Colombia Despejaba Yito Bar Le quedaba Esa pelota Camba Iba el remate Desviado Tendremos Saca de meta Favorable para el San Vicente Por aquí dice Juan Ocando Isbelia Soy tu fan No está Isbelia por acá No quería hablar Isbelia Sí, sí Se perdió Isbelia Cuando Se respondió Isbelia Sí, sí Se perdió Isbelia Dice Juan Ocando Que es su fan Laura Después del partido Entrevistando al jugador Claro Laura Cerrudo dice Vamos Camba César dice Fuerza de Rosmini Arriba hijo Espera un golazo De los que siempre haces Diego Estamos contigo El papá De Diego Núñez Está en sintonía De este compromiso Así que muchos Saludos para él Y para toda su familia Sus redes sociales Javi Arroba Javier Tanto en Twitter Como en Instagram Arroba Edgar Deportes Tanto en Twitter Como en Instagram Abraza que la terán Lo hace efectivo La locomotora Emiliano Gómez Va al número 12 Con la pelota En la marca En la marca Estaba Camba Le queda acá A Galvis En la mitad de la cancha Que habría por el costado Derecho Tendremos Saque de banda Favorable Para Rosmini Está también conectado Caíto En la transmisión Del compromiso Javi Está ya en Carlo Carli Dice Santiago Gutiérrez Del marista Jugador Dalvito Un saludo Para Caíto Que está viendo Un posible rival Hay que decirlo Claro Está viendo Un posible rival Analizándolo Estudiándolo En este momento Ahí tendremos El tiro libre Favorable Para El Rosmini A ver Directo ¡Looooooool! ¡Golazo! ¡Gol! ¡Golazo! Martín Polar Arellano Siempre Arellano Siempre el capitán ¡Qué golazo! Que acaba de hacer El número 10 ¡Qué golazo! Que acaba de hacer El número 10 Se caen las gradas Y ahora el marcador Dice Tres para el Rosmini Y dos para el San Vicente ¡Qué golazo! Por el amor de Dios Y otro gol Tendrá en la púa Para ver Cuál será el de la jornada Muy gol de Arellano En el peor momento Del Rosmini En el partido Consigue anotar un gol Su tercer gol En ni siquiera dos partidos Así contamos todos los minutos Y creo que el Dalvito Si el resultado Si el partido termina así Creo que está bastante descantado Están gritando el golazo Acá en los comentarios Muchísimas personas Saludamos también A Begolla Linares A la madre de Ramón Guanipa Dice Vamos San Vicente Quien esperamos Se recupere pronto Nos guardaba más emociones El partido Sí, claro Claro que sí Dos goles de pelota Para Arellano Uno de penal Le cometieron el mismo Y ahora un tiro libre Y me parece que se comienza A esclarecer El MVP Dalvito Del compromiso Javi, te digo Sí Dos goles anotados Y participación En el segundo Y un golazo No, el golazo Que se mandó Arellano Es increíble Por aquí dice Sushimoto Express No lo llame gol Guzmagli Bracho Que también grita Golazo Y bueno Habrá pelota Para el San Vicente Y mirá quien le responde En este momento Santiago Gutiérrez Dice Caíto es mi hombre Jugador Dalvito Del Marista Así que Le responde Santi A Caíto Que estuvieron aquí Por cierto Más temprano Disfrutando De los primeros compromisos Allí va buscando La escérica El número dos Que es Jesús Arellano La pulga atómica Canva Abra saca lateral Lo hace efectivo Canva Ya 78 minutos Del compromiso La buscaba Tobar Centralizaba Para Carlos Vargas Vargas con la pelota Saludos también Para Pedro Méndez Nos pregunta Fran Saturno Que si todavía Discutimos El MVP Dalvito Después de ese golazo ¿Qué le respondes? Creo que no En este momento no Tienen que pasar Muchas cosas En los últimos 15-14 minutos Que quedan de partido Para que no sea Juan Arellano El mejor jugador Del encuentro Dice Guzmán Libracho Saludos a Yo Amavares Quien nos apoya Desde Medellín Y Luis Borges Dice Se vienen las noches Mágicas del San Vicente Apoyando también Al colegio San Vicente Intentaba allí Bueno Hay que recordar Lo agrego aquí No sé si tendrá que ver Con el San Vicente Pero hemos tenido Dos finales agónicos Con goles En las últimas jugadas Aparece también Ricardo Miraglia Así que El Team Maristas Atentos a este partido Ahora saque de banda Por parte del San Vicente De Paul Tomando la pelota Áñez Acosta Le comete una falta Y ahora tiro libre Favorable para el San Vicente ¿Qué partidos Hemos tenido Javi? Creo que el mejor partido De la jornada Hasta el momento Cinco goles Allí va buscando Esa pelota La pulca atómica Le quedaba a Tobar Tiene que reventarla a Tobar Impactaba Eganellano Y tendremos Tiro libre Favorable para el San Vicente De Paul Allí la tiene La pulga atómica Intentó el remate De zurda Allí Jesús Arellano Y tendremos Saque de meta Favorable para el San Vicente Dice Juan Belloso Saludos a un ex marista Alejandro Pavón Le enviamos un abrazo Cuando va Por el costado izquierdo El San Vicente De Paul Puede venir al centro Intentaba el remate Juanipa Tendremos córner Tiro de esquina Favorable para el equipo Que busca el empate Lo que busca el empate Y cuidado Va a comenzar Y va a comenzar A tener un nuevo aliado Que es el marcador Y el tiempo también Van a tener que saberlo gestionar Muy bien Porque Hemos tenido cierres Muy agónicos Y el San Vicente Lo está buscando Con todo Castellanos La primera vez Que vio la barra Del Rosmini Si, si Está encendida Saben que es un partido Importante hoy Galvis Va La pulga Atómica Intentaba Con Añez Atención Que va el remate Les quedaba allí Al guardameta Thirson Quedó tendido El delantero Efren Efren, ¿no? Javier Parrapeña En los comentarios Tecara González En la narración De este compromiso Todos somos Arrobalaliga.vr Recuerden seguirnos En nuestra cuenta De Instagram También Suscribirse En el canal de YouTube Y comentarnos Desde que parte Del Zulia Venezuela Y el mundo Están siguiendo Nuestra transmisión A ver a tiro libre Favorable para el Colegio San Vicente De Paul A ver si va Directo al arco Intentando sorprender O busca el centro Allí va buscando Allí va buscando Esa pelota Al centro Pasado Me parece que intentó Sorprender también Al guardameta Tendremos el saque De meta Favorable Para el Rosmini Ya 83 Minutos de compromiso Querido Javi Estamos Acercándonos Al final de la jornada Arellano Buscándolo a Efren Nuevamente con Arellano Y va al 10 Este es un peligro Enganchó Amagó Y esta falta Es durísima El árbitro Lo va a molestar Veremos de qué color La tarjeta Amarilla entonces Y tendremos Un tiro libre Parecido En el que hizo el gol Correcto Praticando en la misma zona Se van a hacer otro Por tal lado La amazona del pobre Coño Saludamos también A Juan Pablo Juanipa Que está en sintonía De la transmisión Dice Ramón Haz un gol Apoyando al San Vicente De Paul Tendremos tiro libre Favorable para el Rosmini Otra vez al arco Está en el perfil Para un zurdazo Al segundo palo Como el primer gol Bueno no sale No lo va No lo va a poder cobrar Me parece que no va a poder Continuar ¿No? Sale Vamos a ver si entra un cambio Fue durísima la falda Habrá tiro libre Favorable para el Rosmini Creo que es Emiliano Gómez ¿No? La locomotora Parado frente a la pelota A ver si va centro O directo al arco Va la locomotora Gómez Lo medía Gómez 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 Somos el Team Polar Se levantan Todos celebran Celebran La afición De Rosmini Increíble ambiente El que se está viviendo En la liga Otro tiro libre Cercano De la zona En que estuvo El gol De Arellano Y ahora Se comienza A cerrar El partido La afición Que se levanta Rosmini 4 San Vicente De Paul 2 Y otra vez La pelota parada El Rosmini La aprovechó muy bien Muy buen centro Está en el piso Chávez en este momento La grada grita Y un muy buen gol Y el Rosmini Vuelve a sacar ventaja De dos goles El San Vicente Ha Bajado mucho el nivel Después del 3 a 2 Y ahora con este cuarto Como dices bien Tú Edgar Parece que el partido Está prácticamente terminado El gol parece Que fue de Fren ¿No? Sí Parece que fue de Fren De Fren 4 a 2 El marcador 86 minutos De compromiso Allí se reanudan las acciones Con Velásquez En la mitad de la cancha A la marca Venía El jugador del Rosmini Tendremos Tiro libre Favorable Para el San Vicente De Paul 6 goles ¿Qué partidazo? ¿Qué partidazo? Tenemos 12 en la jornada Sí, completamente Estamos promediendo 4 por partido Saludamos también a Lian Marrufa Cody Y a todos Los que han estado en sintonía Atención que puede venir el descuento Por parte Del San Vicente de Paul Allí le quedaba Al número 30 Y tendremos tiro libre El MVP Javi Arellano entonces Aquí llegó Isbelia Juan Estabas diciendo que era tu fan Y aquí está Isbelia Galvis Reventado allí El defensor Ganaba Contreras en la mitad de la cancha La toma Velásquez Ya 88 minutos del partido Lian Marrufa dice MVP Arellano Sí O José Medina Allí cobrando El saque de costado Lo va a tomar Lalo Comotona Cambio de arquero En el Rosmini Sí señor Y sale aplaudido El guardameta castellanos Por aquí Isbelia También te dice Santiago Gutiérrez Isbelia Soy tu admirador Arriba Maristas Un abrazo para Guti Que está allí Conectado Qué buen lateral Allí ganando San Vicente La mitad de la cancha La va a controlar Nuevamente a costa La Locomotora Gómez Con la pelota El número 12 Va la Locomotora Peleando la Locomotora A costa Que le comete una falta Hay empujones Entre dichos Entre ambos jugadores Tranquilidad Muchachos Tranquilidad Es un juego de fútbol Apenas Está por terminar El compromiso Así que todos tranquilos Por favor Y terminemos De la mejor manera posible El árbitro Uno del San Vicente Y ambos equipos Se quedan con 10 Qué partido dramático Hemos tenido Javi 90 minutos ya Del compromiso Tiempo reglamentario Está por terminar El partido Ha pasado de todo Sí, ha pasado de todo Lo único que falta Es que caiga un aguacero En este preciso momento Para meterle más dramatismo A la cosa Allí dentro de la área Buscándole al San Vicente Tenía que reventarla Y la va a tomar El guardameta Recién ingresado Y tendremos Saque de meta Favorable para El Rosumini Contreras Quedaba tendido Quedaba tendido Allí el jugador El Rosumini También está mi abuela Siguiendo la transmisión Siguiendo la transmisión Muchísimas gracias Hay que agregar un detalle Con esta victor En este partido Emiliano Gómez Por la expulsión Se perdería Unas eventuras semifinales Porque se pierde la próxima jornada De Emiliano Y también la semifinal Se clasifica el Rosumini Igual que Acosta Allí va el remate Atención que quedaba En el área Gol De Ramón Juanipa Gol Gol Samaltín Polar Derramado Juanipa Lo pedía Juan Pablo Lo pedía Juan Pablo Juanipa Y su hijo Le cumple el deseo Ahora el marcador Descuenta El San Vicente Cuatro para el Rosumini Tres para el San Vicente De Paul Siete goles El partido con más goles Del torneo Increíble Creo que superan Los cinco Que hubo en el marista Los Robles Sí, sí Sin ningún tipo de dudas Ahí está La pulga Atómica Saludando Y entonces Con la camión de arquero Con la camión de arquero En el Rosumini Entró Paul Castellanos Por si las moscas Por si las dudas Claro Y entonces ¿Qué pasará? Allí recuperando La estaba Costa Venía el jugador Galvis Ramón Juanipa Ahora con la pelota El San Vicente Que busca el empate dramático En este cierre del partido El Rosumini Rosumini Que desciende Desde las gradas Candidato Al partido De la temporada regular Candidato Ya llegamos 94 minutos De partido jugado Va el centro Daria La despejaba el central Y le va a quedar Una última Al San Vicente A ver Por el costado izquierdo A ver San Vicente Buscando el empate El dramático empate Del partido El árbitro Indica que habrá Tiro libre Y cuidado Cuidado Hay pelota quieta Hablando de finales agónicos En toda la jornada Lo hacen rápido Allí viene Galvis Robando la pelota La recuperaba Núñez Y ahora sí Y ahora sí A correr hacia el otro lado Le quedaba Viloria Va el número 30 Viloria con la pelota Viloria con la esférica Se caía Viloria Se resbalaba el 30 Venía la marca El árbitro dice Que se levante Que no pasó nada De pie de pie A jugar Todo mundo Tendremos Saque de costado Favorable para el Rosmini El partido está por terminarse 95 minutos ya jugados Qué partidazo Edgar Quedé 10 minutos más Si quiere el árbitro Los del Rosmini No deben empezar lo mismo Allí va ejecutando El saque de costado La pulga atómica Arellano Buscándolo Al delantero Tenía que despejarla rápidamente El San Vicente A ver si le queda una última Venía nuevamente Arellano Sacando esa pelota Mientras la afición Corea El apellido del MVP Dalvito del compromiso De Juan Arellano Dalvito que es queso 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 Allí sacando Ojo que se puede complicar Allí abriéndola Por el costado derecho Hay que meter bombazos Al área muchachos Porque se acaba el tiempo Camba Allí le queda Áñez Arellano Rematando de zurda Señoras y señores Se terminó el compromiso Victoria Para el Rosmini Sobre el San Vicente Del Paúl En un auténtico partidazo 4 por 3 El MVP Dalvito del compromiso Juan Arellano Dos goles Una asistencia Y a celebrar El Rosmini con esta victoria Rosa prácticamente la clasificación Gran partido de Juan Arellano Gran partido del Rosmini en general Comenzaron ganando 2 a 0 Pero les empataron Y sacaron con 2 goles más la ventaja Estuvo cerca De empatar el San Vicente Pero el Rosmini Creo que fue el mejor equipo Y demostró ahora Y está a un paso Solamente de clasificar Muchísimas gracias a todos Por acompañarnos La verdad para nosotros Es un placer Junto a Javier Parrapeña Quien les habla Edgar González Encontrarnos Como cada sábado Acá En el Liceo Los Robles Para vivir Las emociones De la liga Nos vemos El próximo sábado Que tengas todos Una feliz noche Gracias 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 ¡Gracias! 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 ¡ sanearte! ¡Finde! ¡Finde! ¡Para! ¡Fonte! Dale, tú me dices Culminó la jornada 6 de la Liga Intercolegial Con un partidazo entre Rosmini Y el Colegio San Vicente de Paul 4 a 3 específicamente a favor de ustedes Que están a un pasito de cumplir ese objetivo De llegar claramente a las semifinales La barra decía Esta noche tenemos que ganar, lo lograron ¿Cómo está? Bueno, bastante emocionados, cansados Logramos lo que veníamos trabajando Entrenamos la semana bastante para conseguir el resultado Y gracias a Dios y al equipo lo conseguimos Estamos a un pasito, como dices tú Pero bastante cerca, bastante cerca Lo positivo es que se despegan de ese grupo empatado Ahora tienen 7 puntos, con todas, al final Sí, creo que nos posicionamos de tercero Y mente positiva Lo más importante creo que es eso Tener mente positiva de actitud Nos empataron un partido pero lo supimos dominar en el segundo tiempo Y logramos los 3 puntos Y un mensajito para allá Que no dejaron de apoyarlos Gracias, gracias Gracias por siempre apoyarlos Ojalá se escuche para que vean que estemos sonados Y gracias Muchísimas gracias, felicitaciones Así lo escucharon, Juan Arellano Nunca Alex ¡Gracias! ¡Gracias! Un saludo